La diferencia que hay entre un amigo y el mejor amigo Por ejemplo, el amigo ¿El amigo qué? Tú estás malo en una clínica que te van a intervenir quirúrgicamente y te ponen una bata Abierta atrás ¿Qué hace el amigo? Se para rápido y te amarra para que no se vea El mejor amigo ¿El mejor amigo qué? Agarra el celular y se hace una selfie con la nalga ¿Qué pasa? ¿El amigo qué? Cuando se entera que tuviste un accidente, te llama y te dice Hermano, cuenta conmigo Cualquier cosa, tú me llamas ¿El mejor amigo qué? El mejor amigo ya está ahí al lado de ti, levantándote ¿El amigo qué? Tú le comunicas que te vas a casar, tú estás muy feliz Ese amigo tuyo está contigo en los momentos especiales Moralmente Moralmente, sentimiento Puede ser económica también, no te cohibas No, esperas, esperas El mejor amigo ¿El mejor amigo qué? Pichón, ¿y qué vamos a hacer? Despedida de soltero De hecho, yo creo que es peligroso la despedida de soltero De hecho, hay una situación muy grave que sucedió en una despedida de soltera Y fue que el stripper embarazó a la novia No, pero por Dios ¡Por Dios! Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros Activa la campanita, deja tus comentarios Y siempre con nuestro contenido ¡Cambio y fuera! ¡Te bebe! ¡Está bueno! ¡Alexander! ¡El show más esperado de todos los tiempos! ¡Alexander, baila con la escoba! ¡Alexander, baila con la escoba! ¡Baja ese hombro! El vestido no me lo voy a poder poner Voy a tener que ponérmelo un hombro Ah, pero mira, muy lindo ¿Tiene el vestido? Muy lindo Se estaba encargando raramente Las personas ¡Ay! La cara es loco, este Las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren ¿No? Eso dice así No, pero eso era antes Eso era antes La gente nace Sí Crece Saca un Instagram Muy bien Saca un TikTok No, no, y reproduce esas redes Ah, sí Y luego se reproduce Y muchos se mueren antes de reproducirse Es verdad, sí Ay, Dios Durante este tiempo uno conoce gente que pasan desapercibidas Otras que llegan para quedarse Algunas que se convierten en amigos Y tenemos la fortuna o la dicha En algunas ocasiones De encontrar a ese que será Tu mejor amigo o tu mejor amiga Viendo el telefrontal ¿Tendrá el filtro? Sí, ¿tienen filtro? Yo sabía Es de una maldita rutina Ah, bueno Cuando interrumpe la rutina Ah, perdón, perdón ¿Usted es el postline? Se ve chulo eso Se ve chulo Ay, Dios mío Se ve malísimo eso Ay, Dios mío De eso se trata el tema de esta tarde Y quiero que el batallón Convocar al infame batallón Para que llame Llame y diga La diferencia que hay Entre un amigo Y el mejor amigo Por ejemplo El amigo ¿El amigo qué? Tú estás malo En una clínica Que te van a intervenir quirúrgicamente Y te ponen una bata Sí Abierta atrás ¿Qué hace el amigo? Se para rápido Y te amarra Para que no se vea Claro Sí, sí El mejor amigo ¿El mejor amigo qué? Agarra el celular Y se hace una selfie Con la naga Tú ¿Qué le pasa? Si a Eddie Se da eso Sí, sí ¿Qué es lo maloso? Sí Sí, sí Tú sabes que una vez Se ha puesto Estamos grabando Un que chévere saber Y se ha puesto Malo Javier Y hemos salido Irving y yo Huyendo con Javier Mira Javier hubiese preferido morirse ¿Y por qué? ¿Qué le hicieron? ¿Cuál es malo que sufrió? Nosotros dejamos la clínica entera A pasear a Javier en la camilla En el hospital Ay Dios Y Javier maloso Y Javier maloso Y no le dijeron nada, señor En la clínica Y ha salido este médico Y dice que atendía a Javier Que lo que parecía era moto-moto Ay Dios mío El de Madagascar El hitopótamo Con la barriga así Qué malo Y sale ese señor Un viernes en la noche Dice que Ya pidieron la fría Y los chicharrones ¿Por qué? Porque ¿Qué hace que Javier? Y el médico ¿Qué te va a pedir? Dios mío El amigo El amigo que Cuando se entera Que tuviste un accidente Te llama y te dice Hermano Cuenta conmigo Cualquier cosa Tú me llamas Muy bien El mejor amigo El mejor amigo que El mejor amigo Ya está ahí al lado de ti Levantándote De donde tuviste el accidente Sí, llámate Sí Eso es así El amigo El amigo que Tú le comunicas Que te vas a casar Y tú estás muy feliz Y ese amigo tuyo Está contigo En los momentos especiales Moralmente Moralmente De sentimiento Puede ser económica También No te cohibas No, esperate El mejor amigo El mejor amigo que Pichón ¿Y qué vamos a hacer Del pedido soltero? Tengo un par de carguitos por ahí ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Claro! Para que se desestrece Como eh, Dios mío ¡Qué fuerte! A mí me ha encantado siempre En las bodas O sea, no ser el que se va a casar No porque no quería casarme ¡Oh, ella! ¡Claro! No por eso Sino porque la de pedida de soltero Como tú tienes una holgura ¿Tú me entiendes? Una cosa De hecho Yo creo que es peligroso La de pedida de soltero De hecho Hay una Hay una situación Muy grave Que sucedió En una de pedida de soltera Y fue que el stripper Embarazó a la novia ¡Ay, Dios mío! ¡Por Dios! ¡Le bailó! ¡Le bailó! ¡Le bailó! ¡Le bailó! ¡Pero cómo es! ¡Pero tú estás! ¡Pero tú estás! ¡Pero qué fue! ¡Hermano! Eso es muy fuerte Porque chacho Muchacho Pero muchacho ¡Ay, Dios mío! ¡Señora! Al final el stripper Fielka se terminó casando A los dos meses A los dos meses A los dos meses De haberse casado Esa muchacha Empezó como con una Como una náusea ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Maletare! ¡Qué fue! ¡Ay, mi madre! Cuando le hicieron ese ADN Muchacho ¡Ay, Dios mío! No, que cuando le hicieron La primera sonografía Sale el muchacho así En la sonografía ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! amigo, el mejor amigo que le dice si aquí está acostado al lado mío lo despierto porque habla contigo está muy cansado, déjalo descansado no tiene a nadie el amigo el amigo que, el amigo te dice hey, fulano te vas a meter en un lío por 500 pesos pero y como tú te vas a poner a discutir con ese hombre por 500 pesos, no, eso acaba ya el mejor amigo el mejor amigo que, el mejor amigo le entra a trompar antes de preguntarle ay Dios mía, se lo van a trompar por ti con cualquiera, te lo va a comer te lo va a comer ahí mismo, ahí mismo el amigo el amigo que, el amigo dice men, aquí se está por armar un lío, vámonos cuidándote porque te cuida el tipo consciente el mejor amigo le dice, oye, él es más grande que tú pero dale la primera galleta no, hey, dale la primera galleta porque este va a bimba este va a bimba pero va a decir, tú viste que galleta ay Dios mía eso es lo que se va a querer el amigo el amigo que el amigo cuando están bebiendo tú así así, te pones la mano en la cartera y el amigo te dice tranquilo, darte la cartera yo pago, no te preocupes muy bien gracias mi hermano está bien, chévere el mejor amigo el mejor amigo que resuelve tu lío ay Dios mío en esa misma línea en esa misma línea el amigo el amigo que están bebiendo desde que ves que tú estás como por pasarte de trago te dice hermano mire ya que es tarde tú tienes que manejar cómete algo el mejor amigo el mejor amigo que ve a mi hermano que usted anda conmigo y te lleva a tu casa te quita la ropa te baña te acueta te arropa que está más borracho que tú regularse pero controla su cuerpo la amiga la amiga que estamos en el amigo la mejor amiga pero es que yo pensé que eso era general como que la amiga la amiga la amiga que la amiga te dice yo sé que estamos aquí solas y que todos están en nosotros pero hay que comportarse por favor manejate ¿ok? nunca fue cierto ese muchacho es muy bueno el que tú tienes que no se den cuenta amiga pero vámonos con los tigres me hizo recordar un episodio donde yo le dije a una mejor amiga nada para allá para que te vean que tú andas sola nada para allá no te me peguen nada nada para allá mi amor nada eso era un bocachillo el amigo que vean que tú sabes nadar el amigo por lo menos bollado ese día el amigo el amigo que te dice ey está como feita esa que está al lado de ti el mejor amigo el mejor amigo que si se zafa muérdela de verdad ay dios mío de verdad que no va a pasar nada la amiga la amiga que mira si te irrespetó y se fue con otra persona suelta esa vaina que eso no te conviene la mejor amiga la mejor amiga que cuál es el instagram de ella vamos a ver a mi déjale par de comentarios para que la gente vea la amiga la amiga que te pregunta oye tengo una actividad y no tengo que ponerme o sea no sé qué hacer qué hago para que la otra le diga no pero yo creo que puedo haya lo que pueda servir la mejor amiga la mejor amiga que entra al closet la otra saque el vestido mira hablamos ahorita y se lo lleva se lo lleva y no lo devuelve normalmente y te lo queman y te lo queman el amigo regálaselo el amigo el amigo te da ánimo y te dice loco lucha por tu vida trata de pararte de ahí recupérate el mejor amigo el mejor amigo loco usted te entera y usted va a dejar esa doña bien entera los tigres están atrás de ella usted se va a ir y se la va a dejar que se la coma multiplicando a uno la amiga la amiga cuando tú le estás contando que es muchacho que está como que no está pero como que no se decide ella te dice oye suelte ese hombre manda que van para adelante y ve gente la mejor amiga la mejor amiga que usted agarra se lo lleva para el carro lo mira de frente y lo atesta y le dice somos muchachos dale el amigo la amiga que le recomienda la otra amiga que atesta un hombre la quiere la quiere ay amor ay amor el amigo el amigo el amigo usted le dice perdón porque si no tiene con que atestarlo no se le dice atétalo se le dice atetícalo ay dios mío chacho ay dios mío el amigo el amigo el amigo el amigo que es porque el amigo fue que yo dije el amigo el amigo tú le dices hey man tengo mal aliento no 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 una bajita que tengo ahí el mejor amigo el mejor amigo que es loco tengo mal aliento usted está grave loco tú estás grave el problema es que por la el exceso de confianza ¿sabes lo que tú dices loco ven acá como tú me haces eso no puede ser el mejor amigo te dice y esa mofeta que tú tienes en la boca y que se te olvidó que venden la menta ay dios mío el amigo el amigo que tú le dices yo me tengo que hacer un chequeo para los dientes mira esa carga está allá y mira así yo la veo el mejor amigo el mejor amigo que dice va a seguir loco usted me va a enseñar ya de la boca váyalo con todo manito ¿el amigo qué? el amigo ve que hay un dos para dos y que la mafeíta le va a tocar a él y él dice nada me tocó oye no no vamos arriba yo trato tú entiendes yo lo manejo tú entiendes yo por ti menos tú yo por ti yo por ti el mejor amigo el mejor amigo te va a meter tú en ese lío no 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 a mí no me va a meter todo el trabajo tú eres loco el amigo el amigo ¿qué? mira conserve el trabajo está muy mala la inflación ¿sabes? los costos de la vida el mejor amigo el mejor amigo ¿qué? amigo suelte eso ¿qué pasó? vamos a emprender ¿qué? oye vendemos empanadas dame pa'lante el amigo el amigo ¿qué? el amigo te coge el prestado y cuando tú le cobras y dice ey si le debo un dinero a fulano tengo que pagárselo el mejor amigo el mejor amigo ¿qué? te coge un dinero prestado y dice enrique el dinero ¿qué dinero? ¿qué batía? ¿qué dinero? tú me vas a cobrar a mí ¿a mí tú me vas a cobrar eso? ¿y te dice eso? ¿cuál dinero? válvalo ¿qué dinero? se ofende 500 pesos me estás cobrando tu amigo diablo 500 pesos nuestra amistad vale 500 pesos ¿en serio? con un drama con un drama Dios mío qué manipulación el amigo ¿qué? llega a tu casa y le dice a tu mamá doña ¿cómo está usted? ¿cómo se siente? ¿todo bien? y no todo tranquilo aquí el mejor amigo ¿el mejor amigo qué? mi mamá ¿qué? no el mejor amigo va a tu casa si tú estás en tu casa sí sí toma café o jugo él es parte de la familia si está aquí en tu casa ¿y qué tú haces en mi casa? está aquí con tu mamá pero oye esto el amigo el amigo qué tú te lo encuentras esperándote afuera en tu casa que quiere para hacer algo el mejor amigo el mejor amigo qué tú te lo encuentras durmiendo en tu casa embabillándote la sal sí déjame Carlito el amigo el amigo qué hermano tengo sed tú me pones un vaso de agua el mejor amigo el mejor amigo qué él se pega del bote él va a la nevera y se pega del bote sí Juancito Juancito no el amigo el amigo qué tú estás comiendo y él llega y te dice hey hermano buen provecho que te caiga bien la comida el mejor amigo el mejor amigo qué diablo eso es pollo guisado el amigo el amigo qué el amigo te dice loco tú tienes un preservativo que voy a hacer el mejor amigo el mejor amigo qué loco abre que voy para el cuarto tuyo a ver si hayo uno vengo ahora Dios mío él sigue para adentro Dios mío a ver si hayo uno ay Dios pero qué cosa tienen que andar preparados el amigo el amigo qué te dice el amigo te dice el amigo te dice te pongo una tijerita y tú sabes que estamos saliendo y vamos estamos tranquilos a ver si déjame ver el fotito cómo se da la vagina el mejor amigo el mejor amigo qué mire este video loco mire este video eso no se enseña y ustedes seleccionan así no el mejor amigo no yo no ni al amigo tampoco qué malos actores son señores qué malos actores se delataron mira pero no la forma la como ellos se delataron eso es una falta de respeto eso es una violación a la intimidad de esa dama nadie está enseñando qué mujeres pero eso es que no pueden estar mandando aquí todo el mundo te estable no es mandado fue de ellos mismos que se grabaron no se deje grabar mi hermana con el suyo usted se graba una pilluela te voy a pedir un minuto un día una pilluela te voy a pedir un minuto un día rápidamente yo tengo un mejor amigo que hizo eso yo le pedí que me haga una foto y se puso a brecha whatsapp son fuentes los tigres oye 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 el consejo de Ari no te dejes grabar grabate claro claro el amigo para que tú estés en control claro si el video igual no se puede el amigo el amigo te dice hey tú tienes alguna imagen ahí de la discusión ah si yo tengo mira ahí el mejor amigo el mejor amigo que diablo loco y toda esa cosita que tú tienes aquí mierda loco el mejor amigo venga por ahí ta 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 conmigo débil celular compadre porque el amigo se siente tú sabes hay una foto que cosa vio una foto inesperada el mejor amigo y dice hay más ¿de dónde está esa imagen? no y es difícil el mejor amigo tuyo que no se sepa tu clave usted la sabe sí porque algún día necesito el amigo el amigo que escúchame yo tuve un problema una vez mi compadre Luis Amiyama si estás oyendo compadre como tú usted mi compadre Luis Amiyama tuvo un pequeño percance de una intoxicación tú eres tú eres compadre de Luis Amiyama sí Luis Amiyama su tío su tío Luis Amiyama nadie te preguntó nadie te preguntó me dio la cara lo que pasa es que sentí que él lo repitió mucho como si no se entendió y volví y lo dijo él lo empatizó como que a veces estaba muy curioso claro como que pero dale Corleone ¿qué le pasó a tu amigo a tu compadre? esta rutina niño no es personal yo me sentí herido Corleone pero ¿qué le pasó a tu amigo a tu compadre? se ha intoxicado con arroz con leche ese fue no no un pescado y yo estoy ahí y está su esposa mi comadre que se intoxicó con arroz con leche y le sacaron el arroz y se hizo después ya ay por Dios Dios mío yo estaba ahí y también estaba mi comadre Francia Santana ajá y el tipo se está poniendo malo y me hace señas con el celular ella lo tiene en la mano y yo présteme comadre y lo desbloqueo y llamo ajá y ella después pasa el tiempo y ella dice compadre ¿y por qué usted tiene la clave de mi marido mío? no porque él tiene la mía también ¿cómo? dice no porque yo no tengo su clave ay darme un libro yo ese día ay si no ella sintió que ella debió tener la clave el amigo el amigo entra a tu cuarto y tú estás sin la toalla que te va a cambiar y el amigo te dice hey mi hermano escúzame fue sin querer que entré el mejor amigo el mejor amigo que entra así y te dice estamos de despilada no intenten la toalla no intenten la toalla pero vea el amigo el amigo el amigo te dice hey te quedó bonito esa pelada el mejor amigo el mejor amigo y este cuarto está tan peinado ay Dios de verdad de verdad negro negro ese no es tu caso no no la barba la barba te estoy ayudando enrique bendito aquel que puede contar entre sus afectos con un mejor amigo cuando usted yo tengo varios mejores amigos muy bien si quien es tu mejor amigo Luis Amiama Luis Amiama es tu compadre es tu mejor amigo dale dale pero dale maldito dale dale pregúntame de nuevo para que lo tengas que yo si quien es tu mejor amigo Luis Amiama si yo le pregunté yo le pregunté Raelda le preguntó ya si a quien tu considera tu mejor amigo tu es mi mejor amigo ay gracias ay un abrazo ay Dios si no me metes ahí tiro todo tu secreto ah no pero espera te concelo no los mejores amigos chantajean los mejores amigos chantajean es verdad es verdad es que maneja mucha información si tu manejas si tu manejas mucha información la gran diferencia yo aprendí después de los años que el mejor amigo no es con el que con el que más se hacen chelcha no no necesariamente es el tipo con el que menos te ha tomado rum y es el tipo con el que menos usted ha salido a hacer vagabundería el mejor amigo es el que tu llamas si cuando te está pasando tu mejor amigo no un cañanchan tu amigo dentro de mis mejores amigos puedo decir que está Sarine ay gracias que linda señores la cara de sorpresa de Sarine no fue sorpresa no no que cuando yo le pregunte a Sarine estaba diciendo que no me mencionas porque la gente sabe que soy una mala influencia por todo lo que ya digo ahora de todo lo que yo más me encanta es el canchanchan el canchanchan el canchanchan eso es diferente no es un mejor amigo sí pero se aprecia bastante pero tú ves mañana que a mí me toca nos vamos con ese cuéntese el canchanchan anótamelo ahí no porque el canchanchan no es un mejor amigo el canchanchan es como el corita es como un compañero de mala mala no no se tiene que hacer malos coros pero siempre el gozo no necesariamente no necesariamente y tú yo tengo dos en este momento sí mi comadre que tiene muchísimos años conmigo y la otra y ari linga que ahora es parte de la muchachita linda de mi vida la metiste ahora 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 no fue lo que me ha mandado dejen de estar sembrando no claro que no mira o sea ari y yo nos juntamos más de lo que ustedes se imaginan sí no yo sé que sí que no lo subamos que no lo subamos al grupo es otra cosa y todo lo que hablamos cuando nos juntamos a ari y ne sí machúcale ahí sí y pregúntame no para mencionar candy ¿qué te está esperando? ¿qué te está esperando? ¡suscríbete! ¡hazlo ya! ¡hazlo!